Estamos ahora en comunicación con el querido y nunca bien ponderado Julio De Vido, gran personalidad del gobierno de Néstor y Cristina uno de los hacedores del peronismo más destacado de la historia además Bienvenido Julio A este lo conozco Estás muteado Julio, a ver, tenés que abrir el micrófono Ahí está, ahora sí No, a ver No, estás muteado, seguís muteado ¿Ahora? A ver ahora ¿Ahora? Perfecto Sí, todo bien Hola Se escucha un poco lejos, ¿no? Estoy, se está en el teléfono, estoy en el teléfono Ahora estamos ¿Ahora? Sí, perfecto Bien Bueno, bienvenido Gracias, un saludo a vos y a todos los compañeros ahí Ay, ya soy Nora Lafón, Julio, querido Qué linda señora que hay ahí, pero no te distinguía El teléfono es un beso grande, Nora Y te mando un beso grande, Lali también Bueno, muy bien Sería bien recibido Estábamos leyendo algunas noticias sobre, por ejemplo, la cercanía de sectores del gobierno de Estados Unidos Sobre fabricaciones militares Que aparentemente le han dado la posibilidad de hacerse cargo De fabricaciones militares Para producir armas de segunda línea, digamos De no las más importantes Y eso se suma a un avance que ha habido sobre la producción del CONICET Que aparentemente están pidiendo que le pase a Argentina Todos los desarrollos científicos que ha establecido, que ha generado hasta ahora Lo cual establece un punto de quiebre complejo para la historia argentina, ¿no? Sí Yo me hice cargo de fabricaciones militares prácticamente desde el principio Porque era un área que estaba abandonada cuando nosotros asumimos en el 2003 A tal punto que todavía estaba el que había puesto de liquidador cabalo en el 94, 95 Así que estuvo 10 años en una oficina pastando el hombre Y la verdad es que nos hicimos cargo Recuperamos el edificio que estaba ahí en Cabildo y Dorrego Rearmamos toda la estructura Y el primer presidente de fabricaciones Digamos, de la etapa nuestra del gobierno de Néstor Fue Arturo Pulcheri Que hizo una gran gestión Se recuperó parte de la planta química en Río Tercero Las plantas que están en Rosario Las que están en Azul, en fin En todas las plantas del país Ya no me voy a olvidar seguro de tantas áreas que tenía bajo mi cargo Y repusimos todo lo que se había perdido en el 94 Y bueno, la fabricación de pistolas, del famoso rifle FAL que en su momento era muy prestigioso en el mundo en cuanto a su calidad Bueno, eso después del 2015 se fue amenguando Obviamente estábamos, teníamos en marcha un programa de vectores Mi idea era recuperar el programa Cóndor Tal cual se lo dijo el jefe que estaba ahí cuando me hice cargo de la parte de esta De lo que era de astronautica, por llamarlo de alguna manera De espacial La Agencia Nacional Aeroespecial Eso estaba a cargo de Ligero Baroto Que es un tipo bastante destacado Y por supuesto muy ponderado en Estados Unidos Que es lo que están pidiendo esto Y bueno, Santiago O'Donnell en su Argent Leaks Ponía Puso Todo lo que el embajador Americano mandaba al Departamento de Estado De las conversaciones que tenía con Baroto Donde le decía que yo quería volver a hacer el misil Cóndor Cosa que en parte era cierto Porque era mi voluntad Pero yo jamás lo había hablado con Baroto Lo que pasa que Era un tipo técnicamente muy capaz Y yo insistía mucho Que el vector argentino Tenía que funcionar con combustible sólido Todos los grandes accidentes de astronautica Detuvieron sobre todo Rusia y Estados Unidos Y en menor medida China Fueron producidos por combustibles líquidos Que son muy inestables Y cualquier pequeña falla Produce la explosión de la nave Bueno, el misil Cóndor Estaba en su momento Originalmente Era producido con combustible sólido Que se fabricaba en Falda del Carmen Bueno Ahí Falda del Carmen quedó un poco La verdad que fue rescatada en parte Por la Fuerza Aérea Y la Cancillería Argentina De lo que iba a ser su demolición De acuerdo al pedido que le habían hecho Los americanos a Caballo a Menem En su momento Bueno, eso quedó inconcluso Pero bueno, lamentablemente Por supuesto Macri Ni tampoco el gobierno de Alberto Lo continuó Ahora veo que también quiere Lo digo contigo Y siguieron con el vector Previo al trono Trabajando con hidracina Que es el combustible líquido Que yo digo que Ese combustible No es el adecuado Para naves aéreos océanos Y ahora Quieren también Que los científicos argentinos Le muestren Todos los desarrollos Que han hecho En distintas Como una entrega Del patrimonio Una permanente relación Con la embajada Y también Con el departamento de estado Que mandaba Muchas veces Emisarios A mi la verdad Que nunca me presionaron Los que querían ver Lo que estábamos haciendo Obviamente No le íbamos La parte De programación Científica Que estaba llevando Adelante el CONICET Venían a Punta de Indio Miraban Y se iban Seguramente informarían Lo que estábamos haciendo Y la progresión que tenía Lo hacíamos con todos No teníamos problema No era un problema De secreto de estado Obviamente Nuestros cronogramas Nuestra agenda La fijábamos nosotros Y nunca había presiones Cuando hay una presión Triunfante Te digo Del gobierno norteamericano Es porque hay Una claudicación Aberrante De este otro lado O sea Hay alguien Que se los ofreció No tengas ninguna duda Y por supuesto Después lo plantean Como una exigencia Para estar dentro del mundo Como dicen ellos Como dicen los nuestros O como dicen ellos Como dicen ellos Exigen Y porque es una manera De mostrar Poderío ante el mundo Y fundamentalmente Hasta entre sus enemigos Estratégicos Estratégicos Fundamentalmente China y Rusia Bueno Claramente Lo hacen Y dicen nosotros Porque queremos ver Y que esto es el otro Pero eso es parte La prosternación local Es lo que permite eso No hay ofensiva La ofensiva Se produce Cuando hay blandura Y cuando hay Este Objetivos Comunes Que son Confesables Para los Estados Unidos Porque Mejora de su posición Estratégica En el mundo Y Por supuesto Van en detrimento De la soberanía nacional De los estados Que transigen Con ellos Bueno Es el sistema De relaciones Que va Desde la amistad Al respeto A la sumisión Bueno Por eso digo Primero hay que hacer El análisis local No vamos a hacerlo Ahora Creo que Se han escrito Bibliotecas enteras Sobre el imperialismo Norteamericano Ya sabemos Lo que es Y lo estamos Hoy en día En lugar de la guerra En Ucrania En la masacre De Medio Oriente Y demás Eso ya sabemos Lo que es Pero Este Si no hay Si no hay Un colaborador local Les resulta Mucho más difícil Plantear la estrategia O buscar otro rumbo Por supuesto Después te operan Con la tapa De los diarios El ataque No es directo No te dicen Debido Usted me tienen que entregar El plan Del nuclear De ustedes No, no Los tipos Vienen Muy amablemente Me pedían que lo acompañaran No, yo no tengo nada que hacer Con ustedes Ustedes Vayan y miren Este Por supuesto Instruía a los míos Este Para que los atendieran Como corresponde En el sentido De que no Te dieran Ante ninguna presión Y normalmente No pasaba Ahora Argentina Ha desarrollado El problema está acá En Camil Este Martín Todo El problema está acá Eh Indudablemente Argentina Tiene una gran capacidad De De construcción Y avance Científico O por lo menos Es la sensación Que uno tiene Después de que se Este Instalaron los ARSAT Que se hicieron Las instalaciones De tierra Como para Desarrollar Toda la parte De ARSAT Y otras cuestiones El tema Del avance En En Los sectores nucleares En los pequeños Reactores nucleares Que podrían interesar En el extranjero Que nosotros Los exportáramos Tenemos unos cuantos Hay una Hay una percepción De capacidad Argentina ¿No? El desarrollo Por supuesto Y hay una gran capacidad Tecnológica Desde el punto de vista Humano Eh El sujeto Argentino Técnico Es muy Muy valorado Además Muy creativo Eh Terminamos A Tucha Nosotros solos Porque los canadienses Abandonaron la técnica Nos dejaron Todos los materiales Tirados acá en una carpa La pudimos terminar A Tucha 2 Pudimos terminar A Quiretá Pudimos exportar Turbinas hidroeléctricas A Venezuela Macau Y demás Y reparar centrales Eh Hidroeléctricas En Venezuela Eh Pudimos Este Estábamos ya A un A un Este Ante Un Un modelo Previo Al Al vector Tronado Pusimos dos Satélites En órbita Y este Y otro satélite Que estaba En En proyecto Eh Teníamos plan Desde el Ministerio de Planificación De avanzar De drones A partir de Lo que es Eh El El Invap En En Concomitancia Con Con los otros Bueno Eh La verdad es que Eh Arturo cuando fue Ministro de Defensa Pulicelli Fue un gran funcionario También que nunca fue reconocido Eso Este Que ya ahí Desquedó el área de Fabricaciones militares Bajo su órbita En ese momento Este Bueno Eh Hubo Muchísimas Tareas Estaba la La voluntad de llevar adelante Teníamos Con el El Carem De alguna manera Que se tendría que haber inaugurado Hace cinco años Era una base Fundamental Para poder hacer una planta Atómica Para la Para la Construcción de un submarino atómico Eh De fabricación nacional Que ponele con alguna incorporación de Transferencia tecnológica extranjera Bueno Eh En función de nuestra situación De Objetivos militares de la OTAN Para nosotros eran muy importantes Eso Esa es lo que Esa es lo que conversamos Inclusive A nivel De Defensa Con Con este Jefe de las fuerzas armadas Este Estábamos más preocupados Por eso Que por la presión Domiciliaria De los De los represores Por lo menos teníamos El frente De la defensa El frente militar Abocado A A A esas tareas Evidentemente Cuando todo se hace laxo Cuando se empieza a entregar todo Cuando se baja la guardia Cuando Se es pasivo Creo que el ejemplo Más emblemático Son dos El caso de Vicentín El acuerdo con el fondo Del año anterior Del dos mil Este Veintidu Dos Veintitrés Y el Y el El peor de todo Fue Haberle votado En el parlamento Teniendo Mayoría Nosotros Eh Eh Aprobado El El acuerdo Que firmó Macri Eso fue un besaje Por eso Me extraña Que ahora estemos todos Pensando Y haciendo hincapié En este episodio De De picaresca De Programa de espectáculo Cuando Nuestras fallos Estuvieron en otras áreas Esto no Si hubiéramos hecho Lo que teníamos que hacer Esto sería un episodio Particular Que no tendría la relevancia Política Que ha tomado Incluso No sé si es cierto Este Había La idea De que Con Con Los Eh Los Aparatos Nucleares Este Pocket Podía Ponerse en algún Submarino Para que Pudiera tener Una performance Sin recarga Este De Casi de un año ¿No? Bueno Por eso estaba La planta De El El Escare Era Una unidad Que Para generar Energía El reactor No genera Energía Para generar Energía Estaba un Generador Actucha Tiene un Generador Que como el que Tiene cualquier Central Térmica Argentina Tiene la Característica Que es el Más grande De Sudamérica Como generador De energía Térmica El Reactor Que produce Energía Térmica O producir Energía Térmica Y con eso Digamos Alimentas Con ese Combustible A un Motor Bueno El Karen Era la base Para hacer Esto que vos Estás diciendo Es Que está parado Ahora Prácticamente Estaba casi Terminado El último Gobierno Se avanzó En parte Pero lamentablemente No está Terminado Julio También Enriquecido No con Levemente Enriquecido Como son las dos Las tres centrales Nucleales Argentinas Julio También hay que Hay que recordar Que vos fuiste El gran Creador Del CSK Que ahora Lamentablemente Ha cambiado De nombre En realidad La gente Lo sigue Llamando Claro En realidad No cambió De nombre Ellos Cambiaron De nombre Pero está Ahí Vamos Nora Concretamente Tenés razón Hay una voluntad Política De De este Gobierno Este Neoliberal Porque eso De libertad Y todo eso Es un cuento Chino Siempre Hizo la libertad Como Como bandera Mirar la revolución Libertadora Esto es mentira Esto es una Un modelo Una forma Determinada De neoliberalismo Bueno Ellos si quieren Cambiarlo Desde el primer momento Este Pero Me parece que A nivel popular Va a permanecer De todas maneras Lamentablemente En esto No la Te doy la razón Este El otro también En parte Pero Este Ha perdido Néstor Kirchner Quiso que sea Un centro Un centro Cultural Federal Nosotros Traíamos Todos los días Cinco o seis Colegios A ver espectáculos En el CSK Traíamos Artistas Todas las semanas Dos o tres Artistas Venían de San Antonio De Areco De Formosa De Mendoza El ballet Este Coros Y normalmente Coincidían con Visita de colegios De la provincia De Buenos Aires O del interior Bueno Todo eso se ha perdido Eso es lo que quería Néstor De ese centro Cultural En su momento Hubo una primera idea La primera idea Fue De La Baña Que cuando nosotros Asumimos Ya lo tenía en la cabeza Hacer un centro Cultural Del Bicentenario Pero Viste Era una suerte De La base De la idea Era meter Todo lo que Se denomina La vanguardia Progresista Con Que está Totalmente Centrada En los 250 kilómetros De la ciudad De Buenos Aires Y dejar afuera La cultura nacional Y popular En serio Así que bueno Nosotros La verdad que No tuvimos tanto tiempo Tuvimos 7 o 8 meses Digamos Al plan ronda Venían los chicos Después venían Escuelas de las provincias Actores Y músicos De todas las provincias Bueno con La TDA Produjimos más de 3200 horas De producción artística De hecho Grandinetti Y otra compañera Que no me acuerdo Lamentablemente La presidora Ganaron ¿Cómo? Cristina Lali Pero no se va a escuchar Este Venegas Venegas Julieta Cristina Vanegas Cristina Vanegas Bien Bueno Entre todos pudimos Sacar un premio En Estados Unidos Inclusive Es decir Empieza a haber otro respeto Cuando vos Te plantás Y tenés realmente Políticas nacionales De fondo Pero políticas nacionales Con inserción Territorial Que era lo que Lo desvelaba Lesto Que es lo que Perdió el peronismo En esta etapa Y yo te diría Prácticamente Desde la muerte De Lesto Julio Perdóname A futuro Digamos Vos hablás De episodios Varios De comedia O de farsa ¿Cómo ves A futuro Esta especie De De desbande O de desánimo Que hay en el campo Popular Digamos En el campo nacional Popular ¿Cómo salimos? Después de habernos Autocancelado Incluso vos Sufriste Lo que se llama Cancelación En general ¿Cómo salimos De todo esto? Julio Mira Yo creo que El movimiento Va a salir No creo En lo que anhela El mundo Pseudo Pseudo En una ideología En una idea Única Mi opinión Es que Más temprano Que tarde Va a haber elecciones En el partido Necesitamos Recuperar el partido Creo que Todos esos estúpidos Que ahora hablan De pejotismo El pejotismo Era en otro momento Era otra cuestión Cuando hubo Líderes Consolidados Al frente del peronismo Como Néstor Kirchner O Juan Domingo Perón Evidentemente El partido Era una herramienta táctica Ahora pasa a ser estratégica Si nosotros No nos rearmamos Institucionalmente No vamos a tener Ni Esa es una base mínima Pero vos Para ser ¿Quién Necesitás una base mínima? Para evitar Lo que vos decís Que puede pasar Entonces hay que Dejarse de joder Que cuando te preguntan ¿Para vos ¿Quién es el dirigente? No Ya no importa Lo que yo piense No importa Lo que piensa La base de la gente Entonces es que Todos los que quieran ser Se presenten Pero rápidamente Máximo Hace un montón Me ves atrás Que en noviembre Tendría que haber elecciones En el partido Y estamos Terminando agosto A mediados de agosto Y no hay Un tipo de Saino O Moreno Que están En 500 canales Por día Y me parece Bárbaro Que Quichiló Quiera ser Muy bien Me parece Me parece Muy bien Que Moreno Quiera ser Que expongan Lo que piensen Y ahí vemos Lo que vamos a votar Nosotros Es fundamental Eso Y hasta que eso No comience No va a empezar El proceso De recuperación Y para aquellos Que tienen temor Que el peronismo No va a morir Lo mataron 500 mil veces A Perón Lo acusaron De estupro Lo excomuló El Papa Y no sé Y no sé cuántas Pelotudes Y volvió Lleno de gloria Y murió Lleno de gloria Y de alguna manera Su doctrina Y su ideología Volvió de la mano De Ernesto Claramente No se va a morir El peronismo No nos preocupemos Por eso Si hay que romperle Las pelotas A los dirigentes Para que llamen A elecciones En el partido Y que inmediatamente Que asuma La nueva mesa electiva Y que el consejo superior Inmediatamente Llame a elecciones internas No las paso Las elecciones internas A ver Quién nos va a representar El año que viene Para empezar A darle La pelea en serio A este gobierno De entrega Si no estamos En el horno Es fundamental Basta de hacer lista En un lado En el otro En el patria En el no patria Las listas Tienen que hacerlo Los compañeros Votando Y para eso Hay que organizar El partido Y dejarse de joder Con inventar héroes Que lo van a recuperar Sin que haya Un proceso democrático Previo Julio Ayer En La Rioja Estuvo Quintena Kicillof Se refundó La constitución Provincial ¿Qué importancia Le das vos A esa movida En el contexto De lo que estás Describiendo? Para mí A ver Tiene mucha importancia Política Habrá que analizar La posibilidad Concreta De la realidad Efectiva De llevar adelante Los principios básicos De esa constitución Yo la verdad Valoro enormemente El coraje De Quintena Claramente Es una provincia Pequeña Con enorme Una enorme Debilidad estructural En sus recursos Fiscales Que haya tomado Esa decisión Me parece bien Que Axel Lo haya acompañado Y bueno Claramente A lo mejor Ellos se proponen Para conducir El partido Veremos Si no se presentan Otros Y si lo apoyamos Y entonces Está todo bien Pero creo que Que haya pasado Esto no significa Que no tiene Que haber elecciones En el partido Me parece muy bueno Pero me gustaría Que se produzca La democratización Del partido No creo en los iluminados Ni tampoco va a haber Grandes gestiones Si no hay Un numen Que nos ordene Ideológicamente En la etapa Que nos ordene Doctrinariamente En la etapa Y que nos dé Un programa De gobierno Que sea coherente Con los dos puntos Anteriores Julio Te agradecemos Muchísimo Esta entrevista Y siempre Es nutriente Escucharte Atentamente Les agradezco Un beso grande A todos Especialmente Para Norita Que Lali Le mando Un beso grande Y un beso A Lali También